Dicen, esto es tuyo, 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 esto es tuyo. Oye, mira, yo soy una persona que agradezco mucho y ando como un pana mío, que fue que me puso a hacer música. y yo quiero que me van a ser canca 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 oye, oye, oye primero, primero gracias a todos los grupos que están aquí pero una bulla para el Ineo de Akio y de Akio muchas gracias muchas gracias una pregunta una pregunta una pregunta hola chica, linda, que están aquí ahora me ponen al pollo y si no está aquí hay un día padrón a nosotros y le dice vamos a joder 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 vamos a joder